Hay algo que deberías saber sobre nuestra investigación. Usamos métodos muy específicos para encontrar nuevos fármacos. Métodos virtuales. ¿Estás hablando de ordenadores? El equipo de investigación del CNC tiene un nuevo proyecto del que me gustaría hablarte. ¿Es un trabajo de laboratorio? No exactamente. Creamos un laboratorio en el ordenador donde simulamos el centro activo de las proteínas. Calculamos los mapas de afinidad e introducimos los compuestos. ¿Y lo repites con millones de compuestos? Bueno, esa es la idea. Pero lleva mucho tiempo. El proyecto se llama Amiloide. El objetivo es distribuir todos los compuestos entre miles de ordenadores de ciudadanos voluntarios. Creo que hemos encontrado una forma de descubrir nuevos tratamientos. Y esta plataforma es la clave. Las simulaciones parecen reales en el ordenador. Solo cuando las probamos en el laboratorio, vemos si funcionan realmente. Necesitamos tu ordenador. Necesitamos tu ordenadores. Gracias.